Y el amor de la vida no es ningún ser humano. Todo enero de unión y todo intento de unión profunda entre dos seres humanos, que es algo bello el amor humano en esta tierra, últimamente va a ser un pálido reflejo de la grandísima unión e intimidad que Dios quiere vivir con cada uno de nosotros. Y así lo dice el Evangelio de San Juan, en palabras de Cristo mismo, cuando le ora al Padre y le dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Últimamente fuimos creados para esta unión perfecta con Dios cuando lleguemos al cielo, pero que obviamente se va construyendo desde esta historia donde yo aprendo a amar, donde yo entiendo que además de ser una persona realmente amada por un Padre adorable, literalmente adorable, porque es Dios. Y además me encuentro en esta historia como alguien que ha sido redimido y Cristo es la sangre que ha pagado el precio por mis pecados y por eso me perdona todo y por eso puedo volver a empezar en mil veces en esta vida tratando de nunca dejar de amar, para que el día que el Señor me llame a la eternidad me encuentre en esa lucha sincera, amando, y allí descubriré que soy un santo o que soy una santa porque yo no he dejado de luchar sinceramente por amar a pesar de mis caídas, a pesar de mi pecado. De eso trata esta vida eterna, de adquirir esta conciencia de que yo nací para la eternidad, de que soy eterno, de que soy un ciudadano del cielo y esto es también parte de mi identidad más profunda. No estoy hecho para nada más nacer, crecer, desarrollarme y morir. ¿Qué sentido tendría una existencia así? Y qué distinto es comprender que yo salí del seno del amor de la Trinidad para vivir en esta tierra aprendiendo a amar, pero que últimamente yo voy a regresar a ese seno mismo de la Trinidad para gozar perfecta y plenamente de Dios. Gracias.